Diego, cinco días de nuevo gobierno municipal en Saladillo. ¿Cómo está la situación? ¿Cuándo van a sesionar? ¿Cuál es la postura, en este caso del bloque del Frente para la Victoria, antes de las próximas sesiones? La primera va a ser seguramente el viernes, ¿no? Sí. Bueno, cinco días de nuevo gobierno municipal. Ya hay un presupuesto en comisión, que es del intendente anterior. Que presentó un presupuesto al que, según comentario del oficialismo actual, hay que hacerle modificaciones. Para estas modificaciones propone un aumento de tasas que va a rondar entre el 28 y el 31%. Bueno, estuvimos reunidos con los compañeros concejales del Frente para la Victoria realizando la situación. Bueno, creemos que vamos a acompañar, llevamos a la conclusión de que vamos a acompañar ese aumento de tasas para darle las herramientas al nuevo intendente para que se pueda financiar para comenzar su gestión y poder realizar un nuevo presupuesto para también empezar el año con un presupuesto nuevo que, según lo que estuvimos conversando, fuera del recinto y demás, se tratará de sesión extraordinaria a mitad de enero, o casi febrero. Lo que se está proponiendo en este aumento de tasas es un aumento a grande escala, un 30% a todo lo que es la composición de las tasas municipales. Y bueno, haremos algunas objeciones en algunos puntos, pero bueno, eso estamos determinándolo y nos juntamos de vuelta con los compañeros concejales y con los contribuyentes y bueno, estamos analizando cuáles son las objeciones que vamos a hacer o cuáles son las propuestas que vamos a hacer para que la herramienta que tenga el intendente sea la más eficaz para poder desarrollar su gestión. No vemos por qué ponerle palos en la rueda, queremos que empiece su gestión de la mejor manera y con muchos comentarios sobre deudas y sobre faltantes de liquidez para comenzar el año pagando los sueldos de aguinaldo. Creo que hoy lo dejó claro en una conferencia con el intendente que se va a pagar el aguinaldo, el veo aguinaldo y se va a poder pagar ajustando algunas cuentas los sueldos de enero. Eso es bueno, bueno para los trabajadores municipales que siempre están con el reclamo y siempre han venido cobrando. Bueno, sería bueno que lo sigan haciendo de esta manera y bueno, acompañar ese tipo de gestiones como un aumento de tasas para que tenga esa respuesta para el trabajador municipal y para los servicios que ofrece la municipalidad. Quizá la situación financiera, sea o esté en un estado delicado, se están empezando a percibir cobranzas, las cobranzas de las tasas, eso es lo que dijo el intendente, pero la situación general del municipio cuando se analiza área por área es delicada, eso también lo manifestó el intendente y hay sectores que son cuellos de botellas, tienen que ver con agua y cloacas, tienen que ver con parque vial y eso va a significar una importantísima erogación. Ustedes en ese aspecto, ¿qué manejan? ¿Mirar para atrás, hacer alguna evaluación de por qué se llega a esta situación o apuntar a lo que tiene que hacer ahora el municipio? Bueno, nosotros en las rendiciones de cuentas y en lo que fueron los presupuestos anteriores y el aumento de tasas anteriores en el mandato del gobierno de Carlos Borrocito, hemos sido críticos con algunas posturas, como por ejemplo la forma de comprar, de qué tiene el municipio, de qué tipo de servicios presta el municipio, qué tipo de inversiones realiza el municipio, bueno, vamos a seguir sosteniendo ese tipo de críticas si el gobierno actual sigue en ese sentido. Yo, por lo que escuché al nuevo intendente, él tiene otra visión, tiene otra mirada, y es muy crítico con las grandes obras, grandes ilocuentes y demás, que él le va a dar prioridad a otro tipo de obra de infraestructura, como lo que es agua, cloaca y demás. Yo creo que hay que priorizar cuál es la demanda principal hoy de los vecinos, que es la falta de servicio, la falta de un servicio de calidad del agua potable y un servicio eficaz del sistema cloacal. Creo que son obras millonarias, de verdad, y creo que Saladillo, en un tándem con el gobierno provincial y el gobierno nacional del mismo partido político, podrá acceder a ese tipo de obras de infraestructura para el bien de toda la ciudadanía. Yo creo que nosotros no tenemos que tomar una postura de comparar un mandato con el otro porque no vamos a quedar en una crítica que no va a construir nada. Sí en proponer obras para los barrios, en proponer medidas que haya que tomar en cuanto a los servicios y tratar de tener acompañamiento del oficialismo también. Nosotros venimos acá a marcar diferencias o a hacer un análisis político y técnico de cómo era un gobierno radical antes y cómo es el nuevo gobierno de Cambiemos. Nosotros tenemos que ver la situación y en cada uno de los puntos tratar de ser constructivo y propositivo para el bien de los vecinos. Si le va bien a Salomón, le va bien a todos los saladillenses y eso es lo que queremos nosotros, que vaya bien a todos los saladillenses. Y nosotros aportar en cuanto a esa propuesta que también se ha tenido en cuenta. Por eso no veo que el intendente nuevo no nos convoque a la oposición a una reunión donde quiera escuchar nuestra palabra, que él lo dijo mismo en campaña, lo dijo muchas veces en los medios, que va a ser un gobernante distinto, que va a ser un gobernante que va a escuchar a la oposición. Bueno, esperemos que nos llame y asistiremos a una reunión con él para que se escuche nuestra propuesta o la situación como haremos nosotros. Hablando de los cinco días de gobierno y teniendo más o menos en claro cuál va a ser la postura del bloque del Frente para la Victoria en el plano local, ¿interesa también o interesaría, porque no se ha escuchado, ni comentarios desde Cambiemos, ni desde el Frente Renovador, ni salvo ocasionalmente por lo que viene sucediendo también en estos cinco días en el gobierno nacional? Tampoco el Frente para la Victoria aquí en nuestra ciudad ha emitido algún comentario, más allá de algún concepto en las redes sociales, pero ¿cómo analizan la situación planteada en este caso en los primeros cinco días de gestión de Mauricio Macri? Bueno, uno día a día se sorprende con las medidas que se van tomando, que era ni más ni menos que lo que quisieron inculcarnos a nosotros de hacer una campaña del miedo. Hoy día se están tomando esas determinaciones, esas definiciones políticas, esas medidas políticas que nosotros veníamos alertando antes del ballotage. En su momento se nos acusó de hacer una campaña del miedo. Bueno, hoy están haciendo ni más ni menos que lo que veníamos diciendo nosotros, que en el corto plazo traerá sus consecuencias, pero a mediano y largo plazo es cuando se van a anotar las medidas neoliberales que están tratando de implementar, que ya las vivimos y que las vamos a vivir. A ver, tuvimos una discusión interna en cuanto a números y demás, una de las medidas, por ejemplo, en quitar las retenciones al trigo, al maíz y bajar las retenciones a la soja. Eso va a hacer que, con participación, la provincia de Buenos Aires reciba menos dinero del Fondo Solidario Sojero, por ende los municipios van a recibir menos dinero también. Ese ensaladillo es un sumo importante dinero. Creo que se están tomando muchas medidas juntas, avanzan, retroceden, se contradicen, hay avasallamiento de algunos poderes del Estado, hay una atribución de autoridad del presidente que en cinco días de mandato está tomando definiciones y determinaciones que van a perjudicar la libre convivencia de los tres poderes, el ámbito republicano que necesita esta democracia en Argentina, como por ejemplo el nombramiento de los dos jueces de la Corte por decreto sin tener el consentimiento del Senado, sin llamar extraordinario al Senado para que lo avale. Esas son cosas que al gobierno anterior no se les perdonaba, ni siquiera el intento de nombrar a uno de sus jueces. Tiene una coraza mediática, una protección mediática, Mauricio Macri, que es jamás vista, no se ha visto nunca que el presidente haga lo que está haciendo en estos cinco días recién de gobierno y que tenga la protección mediática que está teniendo por parte de grupos grandes de comunicación. Ojo, hay también medidas que a esos grandes grupos la están perjudicando o que no la ven de tal manera y también le marcan la cancha a Mauricio Macri. Creo que lo que menos tiene en este momento el presidente es poder, sino que está teniendo la protección mediática que pueda hacer lo que quiera, cumpliendo con sus promesas de campaña, que era lo que nosotros estábamos alertando antes del balotage y bueno, las consecuencias van a ser gravísimas, porque esto no es para llevar miedo, pero cuando el ministro de Economía dijo en campaña que el dólar iba a volar 16, ya anunciando una devaluación de antemano, los precios se dispararon entre un 20 y un 30%. Hoy, mañana o pasado, se está hablando de ya quitar el cepo al dólar, lo que puede generar una devaluación aún más de la moneda. Eso va a generar otro aumento de precios y el macrismo lo que está esperando es que, y está diciendo la confianza del empresario de no remarcar los precios, eso no existe, no existió nunca en la historia y seguramente la devaluación se va a repercutir en los precios, como así también la quita de subsidios. Nos cansamos de escuchar de la oposición en el gobierno anterior que en la Argentina había entre 12 y 14 millones de pobres. Bueno, Aranguren, el ministro de Energía, dijo hoy que los subsidios lo van a pagar, los subsidios lo van a tener aquellos que socialmente lo necesiten, por eso va a haber 2 millones de personas con subsidios además. Entonces, ¿hay 14 millones de pobres o hay 2 millones de pobres? Es decir, se contradicen los números, se están encontrando con una realidad que hasta el propio Prat-Gay tuvo que salir a reconocer, que la situación no era tan crítica en la economía argentina. Entonces, se están encontrando con un panorama que no esperaban en cuanto a la mediocridad o a la negatividad que estaban proponiendo o le estaban diciendo a la gente que había. Y bueno, ahí tenemos que estar nosotros como Frente para la Victoria, tenemos que estar nosotros como concejales, con los legisladores y demás diciendo a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Que no nos distraigan con discusiones mediáticas de la farándula y de otras cosas porque lo que está pasando realmente es serio y lo va a pagar en el corto y mediano plazo, lo va a pagar el laburante, lo va a pagar el jubilado, lo va a pagar el que labure y vive al día y el que tiene un sueldo que se rige por aumento de paritarias como lo estaba haciendo hasta este momento con más de 1.700 convenios de paritarias anuales. Son cosas preocupantes y esperemos que para bien de la gente no suceda lo que sabemos que puede llegar a suceder. Muchas gracias. No, ok.